Ahora, cuando llegas un lorito, ay, 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 dice mi chola, ay, 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 cuando llegas un borrachito. Y dale, y dale toda la noche, hasta que amanece tu bellozco, así tu querida, y el corazón de azar, para estar presente en la madrugada. Y dale, y dale toda la noche, hasta que amanece tu bellozco, así tu querida, y el corazón de azar, para estar presente en la madrugada. Y dale, y dale toda la noche, hasta que amanece tu bellozco, así tu querida, y el corazón de azar, para estar presente en la madrugada. Y dale, y dale toda la noche, hasta que amanece tu bellozco, así tu querida, y el corazón de azar, otra cervecita, y el corazón de azar. Y gozala, gozala. ¡Somos el uniencero! ¡Malucos, bravos! ¡Una! ¡Y ya, ya, zapateadito! ¡Ya, ya, zapateadito! ¡Ya, ya, zapateadito! ¡Ya, ya, zapateadito! ¡Arriba mi gente! ¡Y ahora, mujeres! ¡Una guantesina! ¡Sensual! ¡Una guantesina! ¡Sensual! ¡Una guantesina! ¡Sensual! ¡Y otra guantesina! ¡Sensual!